Tiene que existir una voluntad de parte del Consejo de la Magistratura para que de una vez se pueda hacer una auditoría judicial, se pueda hacer una auditoría y se pueda analizar caso por caso y se pueda sancionar a los jueces que hayan liberado a estos delincuentes peligrosos. El ministro decía con impotencia, se ha mediatizado este tema, se ha mostrado, se ha denunciado a la población de la liberación de delincuentes con amplio prontuario, delincuentes peligrosos, que es un atentado contra la seguridad ciudadana. Se había liberado a 134 personas acusadas por distintos delitos. De los 134 seguramente algunos son inocentes, otros tantos seguramente salen por el tráfico judicial de que ya han culminado sus sentencias. Violación a infante, niño, niña, adolescente. Violación con agravante. Violencia sexual comercial. 11 personas liberadas. Y estas personas que han salido en libertad nos van a causar muchos problemas en este fin de año. Estas personas se especializan dentro prácticamente, se vuelven más avesados, se vuelven, se utilizan ya armas de fuego, toman contacto dentro de las cárceles.